muy buenas bienvenidos aquí al canal de producción musical tu canal favorito el canal con el que aprendes muchísimo muchísimo pues en esta ocasión voy con un vídeo corto vídeo que vamos a aprender muchísimo pero de una forma corta y rápida y sencilla y en esta ocasión vamos a hablar sobre el side chain pero no sólo el side chain que ya hemos visto en alguna ocasión es decir en el que por ejemplo comprimamos un bajo con relación a un bombo para hacer hueco y normales cada vez que suena el bombo el bajo se comprime pues esto lo hemos hecho y vamos a verlo ahora de una forma muy sencilla en la que vamos a ser menos invasivos y vamos a conseguir un resultado pues espectacular espectacular así que nada vamos con la intro y hola soy feras lanz y vamos a aprender muchísimo muchísimo una barbaridad sobre estas cosas de la compresión el side chain qué maravilla más maravillosa dentro intro vale pues sin más dilación vamos al ordenador que ahí lo vamos a ver todo pues rápido rápido vamos allá vale estamos aquí vamos a escuchar lo que tenemos por aquí vamos a suponer que este bajo se nos come mucho el bombo y queremos hacer hueco y cómo podríamos hacerlo ya lo hemos visto en alguna ocasión el tema del side chain que os lo repito pues si no os acordáis pues bueno vamos a verlo cómo sería ponemos directamente un compresor en la pista del bajo vale lo tenemos aquí este compresor lo activamos activamos el modo 6 en que está aquí veis tiramos el modo 6 y ahora lo que tendríamos que hacer es ir al bombo y vamos a envíos en el bombo y nos da la opción en envíos nos da la opción a la salida de máster y a la salida de side chain vamos a la salida de side chain y vamos a activarlo podemos ponerlo pre fader o post fader para que actúe antes del fader o después del fader pre post ahora simplemente teníamos que seleccionar los parámetros vamos al compresor lo activamos y vemos cómo está funcionando con relación al bombo no está funcionando con relación al bajo entonces ahora tendríamos que buscar el threshold que necesitásemos el ratio que queremos que comprima y entre el threshold ratio y el ataque haríamos que el bombo comprimirse puntos del bajo en los que suena entonces bueno pues con un ataque rápido un release medianamente rápido para que se vaya pronto porque el golpe es muy rápido estaríamos haciendo hueco de una forma fácil y sencilla que ocurre que este tipo de método es bastante invasivo estamos comprimiendo todo el bajo todo el bajo lo estamos comprimiendo por igual y haciendo que baje el volumen en ese punto en el que suena el bombo si lo hacemos bien no se va a notar mucho pero bueno es una opción muy invasiva que queremos que sea menos invasiva que sólo comprimamos en cierta frecuencia queremos que comprima sólo a lo mejor de la frecuencia 50 a la 80 y queremos que ahí es donde esté comprimiendo porque no pues podría ser pues vamos a probarlo y vamos a abrir el fa filter pro q3 lo abrimos y que tenemos aquí tenemos un ecualizador como ya hemos visto en muchas ocasiones pero además podemos trabajar ecualización dinámica y podemos trabajarla en los puntos que necesitemos donde vamos a comprimir pues también tenemos una herramienta aquí que es la que nos ayuda para encontrar enmascaramientos esto está aquí donde pone analyzer aquí pone pre post pues aquí saldrían todas las pistas en las que tuviésemos insertados el propio 3 tenemos insertado el propio 3 también en el bombo por eso nos sale aquí vemos que hay una zona que se ilumina pues esta zona es en la que estaría coincidiendo esto nos sirve como herramienta para detectar en qué punto está coincidiendo esas frecuencias pero no significa que siempre haya mascaramiento en estas zonas si le damos doble clic aquí donde pone bombo cuando pongamos play vemos que nos sale la línea roja sería el bombo y la línea blanca sería el bajo como queremos comprimir el bajo con relación al bombo pues vamos a ver el punto en el que necesitamos comprimir vamos a ver si nos ilumina un poquito en rojo en esta zona vale vamos a tener aquí un punto vamos a crear el modo dinámico vale y ahora mismo estaríamos comprimiendo pero con relación al propio bajo las frecuencias que están sonando en este punto pues están comprimiendo pero lo que queremos hacer es que funcione con relación al bombo entonces muy bien pues vamos aquí a la opción de antes activamos hay change vamos aquí abajo y ponemos aquí añadir entradas hay change añadimos y ponemos el bombo ahora tal cual funcionaría no sigue estando con relación al bajo para activarlo tendremos que ir aquí donde pone auto lo ponemos en modo manual y activamos esto de aquí cuando esté en azul está activo y aquí tendremos el 3 con y ahora sí que estamos comprimiendo el bajo con relación al bombo maravilloso maravilloso y de esta forma estaríamos haciendo una compresión mucho menos invasiva así que imaginaos la cantidad de posibilidades que tiene esto nos puede servir para hacer hueco unas voces para hacer hueco una guitarra para un para lo que sea imaginaos qué barbaridad cuántas cosas podemos hacer y nada más gracias por haber llegado hasta aquí para el visto el vídeo ya sabéis que podéis comentar hola fer cómo estás bien muy bien cómo se presenta el verano pues bueno aquí caluroso caluroso también podéis suscribiros darle a la campanita es importante para que os notifique y nada más muchas gracias y hasta pronto hasta pronto